del castillo, castillo de Chambor, en el de Amboise, en el castillo de Amboise, bueno pues ahí se trasladó Francisco I, ese enemigo que hablábamos ayer de Carlos I de España y Quito de Alemania, cuando regresó, se vino de su estadía, de su estancia prisionera en Madrid, se vino aquí a Amboise, cuando él estuvo en Italia, cuando Francisco I estuvo en Italia, él tuvo contacto con gran cantidad de artistas.